Sería injusto decir que lo que yo menciono a Galilea Montijo es un hecho aislado Y tengo testigos directos de los hechos Y hoy en día quieren que pague por todo lo que hizo en aquellos tiempos No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios Resulta que están solicitando una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo Siempre me he callado y aguantado Se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas Injusto proceso penal con la ayuda del jurídico Se solicita una orden de arresto contra Galilea Montijo, la reconocida actriz y conductora en nuestro país El año 2023 fue desafiante para ella Sin embargo, representó un evidente crecimiento en su vida personal y un fortalecimiento de su carácter Es importante destacar que al comienzo del año enfrentó uno de los momentos más difíciles en su vida Sin embargo, según sus propias palabras Galilea Montijo El pasado año constituyó una valiosa etapa de aprendizaje que contribuyó a fortalecer su carácter para ser una mujer más fuerte Es así que, al dar comienzo al año 2024 Se comprometió con una significativa responsabilidad que, en última instancia, la llevaría a experimentar una plenitud personal A pesar de que se ha evidenciado que Galilea Montijo ha sido objeto de constantes comentarios de muchas personas Especialmente por parte de una persona en particular, quien la ha señalado desde hace un tiempo considerable Según esta fuente, en el pasado, Montijo mantuvo una relación formal con una figura destacada en el ámbito delictivo de aquí de México Me estoy refiriendo a Anabel Hernández, quien ha escrito y publicado dos libros que se centran en mujeres que tuvieron algún momento con este tipo de personajes delictivos Y se vieron muy involucradas con una figura destacada en el mundo delictivo Entre los nombres que se han mencionado, el más resonante es el de Galilea Montijo A lo largo de su vida, Galilea Montijo ha mantenido una negación enfática de cualquier vínculo con personas de ese tipo Y ha afirmado que su posición actual no se debe a ello, sino a su dedicado trabajo y esfuerzo A pesar de sus afirmaciones, Anabel Hernández ha presentado pruebas en contrario Incluso a través de entrevistas con individuos cercanos a Montijo y vinculados a actividades ilegales A pesar de las evidencias, Galilea Montijo sigue sosteniendo que nunca participó en tales actividades Y se desvincula lavándose las manos de las acusaciones En estos momentos, se está solicitando una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo Sin embargo, la incógnita que surge es la siguiente ¿Cuál es el motivo subyacente detrás de esta solicitud de detención? ¿Acaso se ha descubierto realmente su conexión o participación con grupos delictivos? Y ahora existe la intención de que la Tapatía asuma por lo que hizo en aquellos tiempos ¿O hay otra razón fundamental que justifique la solicitud de esta orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo? Recientemente, se ha informado que la Procuraduría General de la República ha solicitado Apenas hace unos momentos, una orden de aprehensión en contra de Galilea Montijo Se ha dirigido a un juez federal, específicamente al juez sexto del distrito en el reclusorio Oriente Alejandro Caballero, para obtener dicha orden La acusación se centra en la presunta omisión, ocultación o destrucción de documentos contables Relacionados con la situación fiscal de Montijo Esta solicitud de captura, presentada la semana pasada Está vinculada a una deuda fiscal que alcanza los tres Un millón de pesos No obstante, la decisión sobre si se autoriza o no la detención de Galilea Montijo Se tomará la semana próxima En caso de ser hallada culpable, podría enfrentar una pena de tres meses a tres años de prisión por ocultar Alterar o destruir total o parcialmente registros y documentación contable Es relevante señalar que el 22 de noviembre de 2010 Montijo presentó una demanda de amparo para impugnar un mandamiento de ejecución emitido por la administración local de la recaudación del SAT La situación de Galilea Montijo no luce sencilla y se torna complicada Ya que se le atribuye la responsabilidad o culpabilidad de las acusaciones de omitir, ocultar o destruir documentos vinculados a su situación fiscal Lo que podría resultar en un periodo tras las rejas de tres a cuatro meses Evidentemente, supongo que Galilea Montijo va a recurrir a sus asesores legales Y posiblemente llegarán a un acuerdo en el que ella tendría que desembolsar una cantidad de dinero considerable Para saldar lo que adeuda la señorita Galilea Montijo La verdad es que el curso de la vida es impredecible Considera esta situación Hace apenas unas semanas, Galilea Montijo hablaba en su programa sobre su deseo de tener una vida tranquila y formar una familia Expresando su anhelo de ser madre De repente, se ve inmersa en una situación que, de no actuar con prontitud, podría llevarla a la privación de su libertad ¿Qué opina sobre este cambio inesperado en la vida de Galilea Montijo? Quien buscaba una vida serena y ahora enfrenta posibles consecuencias legales ¿Es posible que le quiten su libertad? Sin embargo, estas situaciones surgen cuando se descuida la atención a asuntos fiscales Imagino que los ingresos semanales de Galilea Montijo no se limitan a mil pesos Es probable que gane considerablemente más Y es por esta razón que su deuda asciende a tres Un millón de pesos Esto sin considerar los negocios que comparte con su esposo Hay comentarios circulando acerca de la necesidad de examinar estos negocios conjuntos Sin embargo, ya veremos cómo se desarrolla este asunto más adelante en relación con Galilea Montijo ¿Crees que la situación financiera de Galilea Montijo podría complicarse aún más Considerando sus ingresos y negocios con su esposo? Es importante mencionar que Montijo no realizó el depósito de la garantía de 3 millones 119 mil pesos en la Tesofe Según lo indicó el juzgado en una notificación fechada el 10 de marzo Posteriormente, el 4 de abril, sus abogados retiraron el amparo La conductora de pequeños gigantes en Univisión, Galilea Montijo Ahora enfrenta una orden de aprehensión emitida por la Procuraduría General de la República de México Según lo detallado por el periódico mexicano También la revista TV Notas afirma que Galilea Montijo tiene una deuda fiscal Por otro lado, esta mañana en el programa matutino Hoy de Televisa Montijo aclaró lo sucedido Yo sí quiero aclarar una cosa Salió hoy en un diario de circulación nacional que había una orden de aprehensión en mi contra Antes de que mi familia se asuste A toda la gente que me ha mandado a X anteriormente Twitter Yo realmente confío en la calidad moral y legal de las autoridades Mis abogados son los que están encargados de eso Yo lo único que hago es trabajar Me da mucha tristeza que estas notas salgan de repente Comunicó La orden de aprehensión contra Galilea Montijo fue denegada Según afirmó el juez Alejandro Caballero Bertis Asegura que la conductora y actriz proporcionó a las autoridades pertinentes Los documentos que evidencian que su situación fiscal no presenta irregularidades ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la negación de la orden de aprehensión? ¿Consideras que los documentos presentados son adecuados para demostrar su inocencia? Añadió que en el momento oportuno Sus abogados proporcionarán más detalles al respecto y Mientras tanto, continuará con su labor tan dedicada como siempre El que nada debe, nada teme y aquí estoy Finalizó Parece que la situación legal de Galilea Montijo comienza a despejarse Ya que el juez sexto de distrito en material penal Alejandro Caballero Bertis Afirmó que la conductora y actriz entregó a las autoridades pertinentes La documentación que demuestra que su situación fiscal está en orden Este contratiempo debe ser resaltado Ya que fue lo que llevó a Montijo a estar envuelta en una intensa controversia Tras la difusión de un presunto vínculo con Arturo Beltrán Leiva Un influyente comerciante de sustancias ilícitas de esa época Se ha mencionado que mantenían encuentros románticos Y que él le habría pagado hasta 200 mil al mes durante la duración de su relación ¿Cómo crees que estos detalles afectarán la percepción pública de Galilea Montijo y su carrera? Lo que sabemos es que, en algún momento, Galilea Montijo estuvo envuelta en ese escándalo según Anabel en sus libros ¿Qué opinan sobre todos los escándalos en los que se vio envuelta Galilea Montijo? Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos Para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión